bienvenidos a alquimia hoy comparto con vosotros los beneficios de uno de los aceites esenciales más bonitos que nos otorga la madre naturaleza el aceite esencial de mandarina y aunque es verdad que otros aceites esenciales a nivel cosmético tienen otras propiedades y quizás son más apreciados en el mundo de la belleza el aceite esencial de mandarina es muy especial porque conecta de una manera muy muy especial con los niños y es que el aceite esencial de mandarina promueve el entusiasmo la alegría las ganas de vivir por eso en fórmulas como el aceite de niños y bebés o la colonia vamos a encontrar esta nota de olor para fomentar y aumentar eso que pertenece tanto a la naturaleza de la infancia también lo podemos utilizar en las fórmulas para adultos para conectar precisamente con esas sensaciones la sensación de ser niño de descubrir el mundo por primera vez y de disfrutar de él y de cada segundo de la existencia de la manera más grande más compleja y más entusiasta el aceite esencial de mandarina te combinará con cualquier otro aceite esencial y puedes crear tus fórmulas de olor a través del difusor matraz el aceite esencial de mandarina es fresco vital luminoso y lo puedes trabajar para toda la familia aportando entusiasmo alegría y mucha energía positiva y fresca para el ambiente de tu hogar o del espacio en que lo necesites conoce mucho más este maravilloso aceite a través de alquimia